Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y a usted? Excelente. Ya esperándolos. Ya casi a punto de iniciar una nueva jornadita de esta formación. Creo que hay alguien que me está escribiendo. Ok. Ok, entramos. Ok. Ok. Bien. Hola, Lucita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Bienvenida. Ok. Ok. Y ya está. Sí. Deberí que no me lo escribí. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Gracias. 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 Hola, hola. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos y preparados? ¿Hola, hola? ¿Holis? ¿Ya los escucho? A ver si. Listo. Bueno, estamos ya. Vamos a esperar. Tengo a cinco personas. Vamos a esperar a una personita más que se nos integre para poder iniciar la formación. Mientras iniciamos, pues, vamos a ver algunos elementos. Vamos a hacer algunos recordatorios. Y así rapidito. Veamos, voluntarias o voluntarios que quieran compartirnos sus aprendizajes o lo que recuerdan del día de ayer. Por favor. ¿Qué recuerdan? Sí, sí. Bien. ¿Participaciones? Vamos a apagar la camarita ahorita porque no me he puesto a conectar la computadora y antes de que se vaya a apagar. Bien, hoy sí ya vemos seis personas. Vamos a iniciar esta nueva jornada. Así rapidito, voluntarios o voluntarias. Carlitos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Con calor, lo veo. Ay, me ha tocado salir huyendo desde allá de Purusulután para llegar a tiempo. Dios mío, ¿y qué andabas en Purusulután? ¿En la venta? Es que como en la empresa soy el único ejecutivo, entonces tengo todo el país para darme gusto, ¿verdad? Ay, qué bárbaro. Ok, así, no hay tales de decir no, diga. Usted vea como oportunidades para conocer otros lugares. Sí, de hecho ya pasé por varias empresas, ya estoy bien acostumbrado. Ah, vaya. Ok, eso es lo importante. Bueno, el tema de ventas es sumamente interesante, divino. Muchísimo donde se aprende desde los diferentes puntos de vista que estemos. Siempre aprendemos algo nuevo o algo diferente con los clientes. Bien, vamos a dar inicio a la formación de este día que está relacionada a lo que hemos visto de nuestros... Desde toda la metodología Involve Marketing y aparte de eso, vamos a ver algo bien importante, aunque yo sé que ya lo conocen, que son los Call to Action. De eso vamos a hablar este día. Así que dos voluntarios o voluntarias o los elijo. ¿Será que los elijo ahora? Vamos a ver. María José. María José, ¿está por ahí? Sí, hola. Está por aquí. Ok, muy bien. María José, ¿qué se recuerda que vimos el día de ayer? ¿De qué estuvimos hablando? El día de ayer nos estaba usted más o menos explicando la parte de la publicidad. Por ejemplo, es más fácil poder realizar un cambio de estrategia a través de redes sociales que generarlo pues por los medios convencionales como las vallas publicitarias o radio, televisión, etc. Medios tradicionales, los ATL. Muy bien, excelente. María José, elija a un compañero o compañera para que nos cuente lo que vimos el día de ayer. Gracias. Te amo. La primera persona que me salga voy a decir así que sería Amilcar Velasco. Vaya, Amilcar. Así, el reto ya. No le escuchamos. No le escuchamos, Amilcar. Sí, ahorita. Ahora, ya está. Estaba muqueado ahí. Ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Qué se recuerda que vimos ayer? Bueno, primero pues le planteaba lo de la página que manejamos en la funeraria y que lo, bueno, lo que entendí lo mal que estaba. No está mal, estamos encaminados a mejorar. Ajá. Y pues en relación también al, 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 a cuánto pues cuesta cada like, ¿verdad? Pude entender que es bastante caro y que pues ahora íbamos a hacer un, una especie de ensayo. De hecho, ya tengo abierta la computadora por si se iba a hacer eso antes de hablarlo. Muy bien, vamos a trabajar justo en eso. Bueno, ahora, como lo, lo que hemos estado trabajando o lo que hemos estado viendo va en relación a, bueno, primero que nada estuvimos hablando de las estrategias de Inbound Marketing y pues a raíz de todo lo que hemos venido conversando salió el tema de cómo nosotros logramos hacer ese seguimiento, cómo nosotros hacemos toda esa, toda esa estrategia de Inbound Marketing. Ahora bien, si bien es cierto, nosotros sabemos que en marketing digital, en las estrategias digitales, los likes no deberían de ser caros, pero lastimosamente hay personas que dicen que nos van a llevar la publicidad y cuando en realidad nos hacen o no nos brindan el apoyo que nosotros buscamos. Entonces, lastimosamente no nos vamos a poner en el, en el plano de decir, bueno, qué lástima aquí, no, aquí lo que tenemos que hacer es partiendo de lo que hay y buscar la manera de mejorar y buscar cómo nosotros vamos a tratar de, de, de lograr posicionar. Ahora bien, como hemos estado así como enfocados en una estrategia de Inbound Marketing orientada a redes sociales y vimos directamente bien puntual el tema de Facebook. Ahora, eh, primero que nada, quiero saber si todos los que estamos acá conocen cómo funciona la publicidad o las publicaciones orgánicas, si tienen idea, qué es hablar de contenido orgánico, los escucho, para que después podamos pasar a los CTA. Bueno, yo recuerdo que en el marketing digital antes de eso, eh, entiendo yo que lo orgánico es como lo que aparece ahí sin que se le haya mayor promoción, con la gente que se conoce, o sea, como quien dice, o lo que se pueda entender como nada programado, sino que lo que, lo que salga, o sea, lo que vaya. Lo que vaya saliendo, lo que a alguien se le antoje, o sea, no es algo que, eh, entiendo yo así como dirigido, o sea, a un público, algo que sea, este, como ya destinado a X público, sino que a quien sea, o sea, y eso como que, eso es lo orgánico, o sea, no es algo como, como planeado, por decir algo, eso entiendo yo, no sé. Ok, cuando nosotros iniciamos, por ejemplo, y no sé si me permiten que trabajemos ahora con la herramienta de Facebook, cuando nosotros decidimos trabajar con Facebook, o con Instagram, o con un blog, y nosotros decidimos hacer contenido orgánico, el contenido orgánico se refiere a todo el contenido que nosotros generamos, que no es pagado, que no se carga en una pauta publicitaria. Ahora bien, eh, acá hay que definir algunos elementos, como por ejemplo, qué es lo que quiero lograr, por ejemplo, una estrategia de Inbound Marketing, así como una estrategia de Marketing Digital, deberíamos de pensar en objetivos específicos, o un qué es lo que quiero lograr. Sí, nuestro objetivo inicial es, por el caso del ejemplo de la funeraria, ayer veíamos que la funeraria tiene ya, ¿cuántos años tienen de existir? Eh, como veintitrés años. Veintitrés años, ¿y de estar en redes? Quizás unos tres, cuatro años. Tres, cuatro años, es decir, que ni siquiera hemos alcanzado un live por día, de acuerdo a los años que hemos estado. Ahora bien, ¿cómo funciona el hecho de nosotros poder hacer una pauta o, en este caso, promocionarnos a través de redes sociales? Una forma bien sencilla de cómo nosotros queremos alcanzar, vaya, en el caso del compañero, como es un servicio y vende productos que abarcan un segmento bien grande, la ventaja es que, si queremos posicionamiento, podemos hablar de diferentes rangos de edad. Entonces, lo primero, y ahí es donde viene la ventaja de cuando nosotros tenemos X cantidad de seguidores. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, o amigos, por ejemplo, nosotros para crear una fanpage en Facebook, tenemos que tener un perfil. Partiendo del perfil, creamos la fanpage. Ahora bien, ¿de qué me sirven, por ejemplo, tener cinco mil, tres mil amigos? Estos cinco mil, tres mil amigos son los que me ayudan a crecer. ¿Cómo me ayudan a crecer? Bueno, en este caso, por sencillo que parezca, con un live que me le haya dado a la página, esto se convierte en nuevos alcances que vamos a tener, es decir, llegar a nuevos públicos. Cuando nosotros llegamos a un nuevo público, en este caso, usted tiene, por ejemplo, Mauricio, ¿cuántos amigos tiene en Facebook? El personal con ochocientos, creo. Ochocientos. Y en la página de la empresa, desde su personal, ¿a cuántos ha invitado a que lo sigan? O que sigan la página. Fíjense, antes que me vaya a regañar, este... Yo no lo regaño. Apenas me estoy metiendo, me estoy metiendo apenas en el, en el tema con el proceso de la empresa, ¿verdad? Entonces, no he tenido todavía mucha invasión dentro de lo que está haciendo Mercadeo. Ok, invasión, yo no lo regaño. Ok, bien. En el caso, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque una forma saludable de nosotros poder alcanzar o ayudar a posicionar la marca, el producto o los servicios, es que, por ejemplo, nosotros le pidamos a nuestros amigos, mira, dale like a la página. Y muchos no conocen cómo funciona. Si yo le doy like a, por ejemplo, tengo ochocientos seguidores, ochocientos amigos. De esos ochocientos, al menos cincuenta respondieran la, la, la petición de darle like. ¿Qué significa eso? Que las publicaciones que hagamos probablemente le llamen la atención a muchos de ellos y estos le van a sugerir otras páginas. ¿Cuántos de ustedes de repente les aparecen páginas que dice páginas sugeridas? ¿Cuántos de ustedes han visto eso que dice páginas sugeridas? Páginas sugeridas. Cuando vemos que es páginas sugeridas es porque esa página se volvió orgánica y de alguna manera, algunos de mis amigos, y ahí aparece a veces arriba, dice, culano de tal le dio like a la página tal. Eso nos permite poder alcanzar nuevos seguidores. Y como en el caso estamos viendo la parte de posicionamiento y como es un servicio y un producto que es prácticamente para todo tipo de usuario, entonces eso nos permite poder tener un alcance. ¿Qué le quiero decir con esto? Si usted inicialmente quiere, por ejemplo, posicionar en este caso la marca, yo lo que le sugeriría a todas y todos es que desde nuestro perfil personal empecemos a pedirle a nuestros amigos que le den me gusta a la página. Esto nos va a permitir tener un mejor alcance. Ahora bien, ¿cuál es la contraparte que vamos a ver? En este caso, cuando nosotros vengamos y hagamos una publicación a las personas que le han dado like, le va a aparecer en su feed lo que yo he publicitado. El contenido que yo subí, ¿cuál es la diferencia entre hacer una estrategia o una pausa? Aquí viene lo interesante. Cuando ya nosotros tenemos un posicionamiento o un reconocimiento o un conocimiento de la marca, fácilmente usted viene y dice, voy a crear ahora una estrategia Inbound Marketing dirigida. ¿Qué estrategia Inbound Marketing dirigida voy a hacer entonces? Ah, se me ocurre, dígame uno de los servicios que tienen, Amilter. No lo escucho. Tipo romano. Ok, eso es. ¿Ataúdes? Digamos, por ejemplo, lleva lo que es el ataúd, lo que son servicios prestaciones, le llamamos que son sillas, altares, damos el servicio de ir a alguien que fallece en el hospital, ese servicio es domicilio, llevarlo a algún lugar de domicilio que no es la funeraria. Por eso se da cobertura en cualquier lugar de, en este caso de la libertad de San Salvador. Ok, vaya, en el caso, sí, sí, perdón, perdón. Ajá, y bueno, el ataúd que es lo principal y pues posiblemente se va a hacer el funeral el siguiente día. ¿Y si la persona ya tiene el ataúd, le brindan solo servicios, sillas, mesas, todo eso? No. Fíjense que nosotros no damos servicios, solo que nos compren el paquete completo. Ah, ok. Ok, tenemos venta de paquetes, paquetes funerarios, ¿cómo se llama eso, Amilcar? Servicios funerarios, se manejan. Ah, ok, ok. Pero es un, se puede usar una metodología, o no sé cómo, porque si es un paquete o es un, son planes, se llaman bien dicho, son planes de servicios funerarios. Planes de servicios funerarios. Vaya, usted dice el estilo romano, dice, ok. Por ejemplo, queremos crear una estrategia para vender este producto y servicio, porque prácticamente son los dos que vendemos. Estos, digamos que, no sé, suponiendo que sea uno de los que está en un nivel intermedio, hablando económicamente, ¿cómo haríamos en este caso para posicionar o para dirigir una estrategia? Aquí viene entonces la contraparte de la estrategia que nosotros implementamos. Ok, tenemos ya definido el objetivo. ¿Cuál es el objetivo principal? Bueno, vender los productos y servicios de los planes de servicios funerarios estilo romano. ¿Y a quién se lo vamos a dirigir? Bueno, se lo vamos a dirigir a hombres y mujeres que deseen adquirir un paquete funerario. Las edades. Bueno, la edad para nosotros es indiferente, como lo puede adquirir para un bebé recién nacido como para una persona de 100 años. Ahora bien, ese es para quien está dirigido. Ahora, ¿quién es el segmento? ¿A quién se lo voy a dirigir? Obviamente, el bebé de 0 años, 5 años, 10 años, no tiene el poder adquisitivo para pensar que en algún momento va a querer un plan de eso. No quiere decir que no surja. Claro que de pronto puede surgir alguien que diga, yo ya quiero tener mi, 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 estar preparado para ese momento duro. Ok, pero nosotros ahorita estamos dirigiendo una estrategia orientada, por ejemplo, a quienes tienen el poder adquisitivo de adquirir, valga la redundancia, este producto y este servicio. Entonces, ¿quiénes serían? Personas, empleadas, subempleadas, podrían ser emprendedores, podrían ser personas del mercado, o podrían ser, por ejemplo, un paquete exclusivo para empleados públicos. Entonces, usted empieza a pensar que a quiénes se lo va a dirigir. Entonces, entre la estrategia que hablamos hace un momento, que era de posicionamiento, en ese momento, esa estrategia nos interesaba todo tipo de personas que conocieran mis productos o servicios. Entonces, acá yo ya estoy dirigiendo hacia un segmento particular o un grupo de personas específicos. Llámese hombres, llámese mujeres, llámese niños, perdón, llámese jóvenes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿de dónde tiene que ser esa persona? Si yo no lo segmento, a lo mejor el algoritmo de Facebook me va a decir, segmentémoslo para todo el país, o segmentémoslo solo para San Salvador, o para la zona occidental. Aquí es donde viene usted y dice, lo voy a dirigir. ¿Cuánto me puede costar una pauta publicitaria? Va a depender de cuánto tiempo nosotros queremos hacerlo, de cuánto va a ser el conjunto de anuncios que vamos a estar haciendo, cuál va a ser la frecuencia que lo vamos a hacer, entre otros elementos. Entonces, usted viene y dice, bien, mi estrategia va a ser vender este tipo de paquetes para este tipo de personas, para este tipo de segmentos de la zona de San Salvador, de la zona de la libertad. Y ya usted viene y crea ya ese segmento específico. Allí, sí, ya estamos haciendo una estrategia orientada a un segmento de interés. En aquella nos interesaba a todas las personas que quisieran adquirir un paquete funeral. Acá nos interesa las que me quieran comprar el paquete específico. No sé si me voy a entender ahora. Ok, en el caso del compañero. Mauricio, a mencionarlo iba. Cuénteme. Fíjense que yo tengo una consulta, pero me estoy metiendo en un nuevo emprendimiento, ¿verdad? Tengo una nueva oportunidad de trabajo, gracias a Dios. Ya, ya. Ok. Entonces, quería hacerle una consulta. Si yo quisiera hacer una campaña desde aquí y lanzarla a un público en Estados Unidos, ¿se puede? Obvio que se puede en Australia, en Sydney, en China, donde esté. Esa es la ventaja del marketing digital. Y, de hecho, les cuento una experiencia. En el curso anterior, tuve un, dos, tres personas que trabajaban desde acá de El Salvador, vendiendo, una vendiendo servicios de, ay, tipo PayPal, tipo PayPal. Tenía su nombre, no recuerdo el nombre. La otra persona vendiendo publicidad a tele y la otra vendiendo bienes raíces desde acá de El Salvador. Las tres siguen Estados Unidos, siguen Estados Unidos, pero el punto es que ellas lo hacían. Desde acá, las ventas y todo, sin salir del país, y las estrategias dirigidas. Claro, en el caso de las compañeras, las primeras dos que les mencionaba, para ellas era como más fácil el segmento, porque como es algo como más tradicional, o de mayor demanda, en cambio, en el caso de los bienes y raíces, ahí se había así como que la compañera mencionada que tenía ahí, este, estaba afrontando una cierta situación. Entonces, claro, ahí, como veníamos desde el proceso de marketing digital, y llegamos hasta Inbound Marketing, lo interesante fue que con ella pudimos identificar y generar toda una campaña, toda una campaña estratégica que nos permitió poder saber cómo lo íbamos a hacer. Y llegamos al final a concluir que la estrategia que ella se iba a implementar era una estrategia Inbound Marketing, es decir, vender los productos y servicios de manera que se volviera atrayente al usuario, es decir, que no se vuelva invasiva, que esa publicidad que vamos a hacer o esa pauta le genere interés, le genere deseo, y tenga esa oportunidad de poder llegar a ese segmento o ese mercado que les interesaba. Entonces, la dinámica de poder hacer una estrategia de tanto de marketing orientada, ya sea si usted la va a hacer Outbound o Inbound Marketing, al margen de usted pueda ser capaz de poder generar contenido que le sea relevante y le sea de interés a su público meta. Entonces, esa es la ventaja que nosotros tenemos al momento de hacerlo. Pero sí, usted puede hacer una estrategia de publicidad o posicionar un producto o servicio desde la comodidad de su casa hasta la comunidad o el lugar que usted desee hacerlo. Entonces, esa es la ventaja que tenemos y por eso sí es importante que nosotros reconozcamos y podamos identificar cómo hacerlo. Y aquí les voy a compartir cómo funciona la estrategia Inbound y Outbound Marketing. Aquí se la voy a mostrar. Y acá tenemos, por ejemplo, hacemos el uso, por ejemplo, la del Inbound Marketing se centra en el cliente, es decir, que tratamos que la prioridad sea el cliente, es permisivo, está sumamente segmentado, es decir, está sumamente orientado a un segmento específico, lo que le acabo de explicar a los compañeros hace un momentito. Nos auxiliamos del SEO, que es el SEO en Game Optimization, el cual el SEO, ojo con esto, el SEO, a pesar que es una estrategia que la utilizamos para hacer posicionamiento orgánico, al momento de hacer una estrategia Inbound Marketing es de vital importancia. ¿Por qué? Porque el SEO nos permite generar los keywords o nos permite generar palabras claves que le puedan orientar o puedan llegar más rápido al público. ¿Qué tipo de palabras podemos usar? Bueno, en el caso de los compañeros, y lo hablamos la semana pasada, veíamos, por ejemplo, en el caso del supermercado, veíamos, por ejemplo, carnes, veíamos lácteos, podríamos hablar de cereales, en el caso del compañero que trabaja con hidrolavadoras, podríamos hablar de limpieza, clean, hay diferentes palabras que nos suman al momento de generar nuestra estrategia. Entonces, utilizamos el blogging o también utilizamos los blogs que nos permiten también poder generar otro tipo de contenido, el cual puede estar orientado, por ejemplo, a dar tips, a dar información relevante de los productos o servicios. Este es en el caso cuando nosotros nos auxiliamos de esta herramienta. Si tenemos un sitio web, también nos podemos auxiliar de él, en este caso atraer al usuario, el internet se puede utilizar en diferentes plataformas de los anuncios. Y en el caso del outbound marketing, vemos que este está centrado en el producto, por eso se vuelve sumamente intrusivo. La segmentación no está detallada, es decir, le llega a todo el que le tenga que llegar, lo que le decía al compañero, el toque es en frío, es decir, que así, de golpe le decimos, cómpreme el producto. A veces esta información se vuelve hasta spam. Por ejemplo, usted puede tener una estrategia de inbound marketing aplicándose a email marketing, pero si usted, perdón, usted puede estar haciendo una estrategia de outbound marketing aplicada a email marketing, pero al final usted dice, ¡Wow! ¡Qué intrusiva es esta información! Usted simplemente le da o bloquear ese tipo de mensajes o simplemente le da que ese es spam. En este prácticamente obligamos al usuario a que compre el producto. A veces no está ni apegado a las necesidades. Utiliza medios como radio, televisión, revistas. Ahora bien, ¿qué le quiero mencionar con esto? Estas dos estrategias, si las sabemos aplicar, dependiendo del objetivo, las podemos hacer complementarias. Es decir, que pareciera que la estrategia de outbound marketing es demasiado negativa o se vuelve intrusiva, pero si nosotros la sabemos orientar alineada a una estrategia de inbound marketing, estas dos fusionadas podríamos hacer maravillas, pero para ello hay que generar estrategias y por eso es la diferencia entre crear una publicación y subirla y crear estrategias orientadas para un segmento o un público específico. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas hasta acá? Muy bien. A ver, ¿cómo haríamos entonces ahorita para empezar a generar una estrategia inbound marketing, compañeros? ¿Cómo haríamos una estrategia ya para crear una estrategia de inbound marketing? Sin pagar todavía. No vamos a hacer ninguna pagada todavía. ¿Preguntas hasta acá? A ver, ¿cómo haríamos? Olis, se me durmieron. Dios mío, no veo camaritas encendidas. Ah, bien, Mauricio. Ah, sí, perdón, repito, no veo camaritas encendidas, sola de Mauricio. A ver, ¿qué se me hicieron? Brian, ¿cómo haríamos para generar una estrategia inbound marketing sin inversión? ¿Brian? ¿Brian? Ya le voy a la palabra, Carlitos. Ajá, Brian, ¿qué se me había hecho? ¿Qué barbaridad? ¿Qué se me había hecho? Abandonada, me ha dejado. ¿Qué barbaridad? Me estoy poniendo al día, licenciada. Mi compañero se había tenido ahí un poquito de congestión en la garganta, pero todo bien. Ok. Le soy bien honesto, las dos últimas clases me las perdí y no las he podido repasar, pero por lo que dijeron los compañeros y lo que he estado anotando, pues, usted pregunta cómo poder hacer una estrategia de inbound marketing. Sin ningún costo. Entonces, lo que yo anoté era de que una de las mejores recomendaciones era hacer anuncios dirigidos a nuestro grupo de amigos. Salud. Gracias. Gracias. Y de esta manera, pues, este, este grupo de amigos, pues, podernos, este, compartir información de forma gratuita a muchas más personas, ¿verdad? Ok. Muy bien. Ese podría ser una forma que podríamos hacer, por ejemplo, para, perdón, ¿para qué sería esta estrategia, Brian? Específicamente, ¿para qué la haríamos? Pues, realmente. O, ¿cuál sería el objetivo? O, ¿cuál sería el objetivo de hacer esta estrategia? Más que todo, bueno, por lo que yo, por lo que yo entiendo es para posicionar, en esta casa, en mi caso, la marca que represento, que es la empresa, ¿verdad? Ok. Que es la logística de transporte, entonces, esa sería, pues, por lo menos mi objetivo. Muy bien, ese sería la, el objetivo, posicionamiento. Y esa es una muy buena estrategia. Solo que recordemos que cuando nosotros hacemos, por ejemplo, una estrategia de info marketing, y no la vamos a hacer, tipo campaña, o no la vamos a hacer campaña, es decir, no vamos a pagar, la desventaja, es que se vuelve un poquito más complejo hacerla dirigida. Por ejemplo, usted dice, bien, voy a publicar un anuncio, y ese anuncio no lo puedo segmentar, ahí no lo puedo segmentar. Pero, si usted dice, voy a subir un anuncio, y usted sabe, vaya, un ejemplo, usted sabe quiénes son sus amigos, sus conocidos, que pueden requerir el servicio de transporte. Entonces, le, le compartimos a ellos esa publicación. Ahora bien, sí hay que tener muchísima paciencia para hacerla, porque esta es más lenta, pero sí la podemos hacer. Que es el trabajo que debería estar haciendo un community manager, porque así, lastimosamente, así en buen salvadoreño, para eso le estamos generando una oportunidad laboral. Es decir, para eso le estamos pagando, para que no todo el tiempo me haga estrategias, o me haga pautas. Entonces, esa debería ser el trabajo que debería estar haciendo nuestro community manager. Ahora bien, si bien es cierto, nosotros estamos probablemente en un área donde lo que queremos es cosas instantáneas, pues, ahí nosotros rapidito logramos el objetivo a través de una campaña. Pero no quiere decir que porque yo haga una campaña esta semana, yo tenga que estar haciendo campañas todo el tiempo. ¿Por qué le menciono esto? Porque, si bien es cierto, la campaña debe de estar orientada a un objetivo, que ese objetivo debe de responder a la métrica que yo en su momento voy a revisar. Si mi objetivo era posicionar, es decir, que en los próximos siete días yo debo de tener, por ejemplo, 500 nuevos seguidores. Y voy a invertir 10 dólares, estamos genial. Si me doy a entender cómo va funcionando esto, o si no, pues pregunte. Ya saben que conmigo no hay problema si pregunte a las veces que sean necesarios. En mi caso, licenciada, tengo una duda. Bueno, usted ponía ahí un texto y le tomé un screenshot de que se podría complementar con el outbound marketing. El outbound, outbound, outbound marketing. Entonces, siguiendo, digamos, esa línea de poder hacer un posicionamiento, podría tal vez, no sé si yo estoy equivocado, pero entiendo de que podríamos hacer uso de ciertas herramientas que dan el outbound marketing para complementar lo que se está haciendo con el inbound marketing. Ok, solo para que quedemos claros, outbound marketing son aquellas campañas que se vuelven tediosas y así va, que se vuelven así hostigantes o intrusivas para el cliente. El inbound marketing son las mismas campañas que nosotros hacemos, pero las convertimos en aquellas campañas que le generen curiosidad o interés. Es decir, que ésta así le coquetea al cliente. A mí me gusta usar esa frase, le coquetea, lo persuade, pero no le dice cómprenme. Y la otra le dice cómpreme, cómpreme y cómpreme. No tiene otra opción que comprarle. Entonces, la diferencia entre una y la otra, podemos hacer una campaña outbound marketing y pagándola. Y podemos hacer una campaña inbound marketing pagándola. Lo que, lástima que no estuvo ayer, y hemos hecho, hemos tratado de hacer un pequeño briefing de lo que estuvimos hablando ayer, lo que estuvimos hablando la semana pasada, pero el outbound marketing lo pudimos ver en algún momento cuando veíamos los comerciales de pedidos ya. En todo veíamos pedidos ya, o de Uber y otras marcas. Y usted entraba a YouTube y ahí estaba. Entraba a Google, ahí estaba. Entraba a Facebook, ahí estaba. Lo veía en las paradas de buses, lo veía en vallas publicitarias, en todos lados lo veía. Entonces, eso era una estrategia outbound marketing. Ahora bien, esa misma estrategia, así, pedidos ya, pedidos ya, pedidos ya, y todo era pedidos ya. Ya le voy a dar la palabra, María José. Pedidos ya, 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 está dando opción, entonces ahí la estrategia de pide ya, pide ya, pide ya se convirtió en me estoy fijando en su necesidad después de tener tanto posicionamiento de marca o tanto branding que estuvieron haciendo viene usted y dice ya una buena opción para mi necesidad esa estrategia que usted dijo me parece, me interesa o me gustaría ya esa es una estrategia inbound marketing, entonces vimos una estrategia así de la mano in y out que estaba generando interés María José escucho hola, bueno, con respecto a lo que estaba hablando ahorita de las estrategias, como yo le comentaba en la primera clase, pues estoy trabajando ahorita con una empresa que tiene como tres mini empresas, se podría decir en la misma y una de ellas es la parte de decoración como una empresa para decoración entonces se me acaba de ocurrir de hecho como una pequeña estrategia pero quisiera que usted o me diera algún tipo de consejo o alguna sugerencia en relación a ello estaba usted hablando sobre poder realizar la parte de un alcance de la cuenta por decirlo así a través de las amistades que nosotros tenemos en nuestras propias redes sociales entonces como hacer una tipo de historia por decirlo en Instagram indicando que vayan a seguir la cuenta porque de hecho es nueva y brindarle pues un cierto por ciento de descuento para poder realizar una conversión en cuanto a la venta y así sucesivamente pues decirles que si sus amigos también siguen la página y son referidos de ellos pues también darles la parte del descuento pero lo que me surge de la duda es que en este caso sería un tipo de estrategia siempre inbound o lo estaríamos corroborando como otra siempre podría catalogarse como inbound siempre y cuando el inbound es cuando yo no soy intrusivo no soy invasivo cuando hablamos de outbound marketing es que a cada momentito nos aparece a cada momentito me dice cómpreme 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 y ahí en el caso de la que usted está planteando si es una muy buena estrategia solo que recordemos que como es para los amigos yo lo que les sugeriría que si la aplique en las historias de Instagram si la puede aplicar en las historias de Facebook y también si es posible auxiliarnos también de WhatsApp pero y ya vamos a ver hacia dónde vamos pero que estas lleven un call to action ¿qué es el call to action? por ejemplo usted hace una publicación en una historia pero cuando la persona le da click a la historia se dirija directamente a la página o se dirija a un WhatsApp si ya la estrategia fuera diferente entonces sí está muy buena la idea que la puede implementar y sí estaría bajo la estrategia de Inbound Marketing esa es la forma que lo podríamos hacer ahora bien hablando un poquito de eso solo cabe destacar que en el caso de hacer una estrategia con nuestros amigos sí le demos seguimiento y después de los nuevos seguidores entonces sí generar una publicación que sea atractiva aún más atractiva para el usuario o en su defecto usted dice bueno voy a poner una promoción porque está dentro de su objetivo la pongo ahora bien y alineado a lo que la compañera nos acaba de consultar vamos a ver algo bien importante que son los call to action a ver ¿quién sabe qué es un call to action? porque por ahí vamos ya es una llamada a la acción una llamada a la acción las los CTA o los call to action los podemos aplicar en los blog lo podemos aplicar en correo electrónico en un email marketing lo podemos aplicar en Instagram lo podemos aplicar en Facebook ¿cuáles son esos call to action? los call to action los vemos regularmente usted ha visto esas publicaciones de Facebook que dice contáctenos escríbenos por Whatsapp o solo aparece el icono de Whatsapp y usted le da clic ahí y directamente al chat de Whatsapp ¿les ha pasado? eso se llama call to action ahora bien volviendo a los ejemplos de los compañeros y sumando al de la compañera si va a hacer una estrategia pues hágalo con un call to action es decir mi call to action puede ser a través de si quiero directamente bueno como en este caso sería por posicionamiento tendría que ser un call to action que redirija a la página ¿cómo lo vamos a hacer? con el link de acceso o mi link de la página ahora otra podría ser si ya es por ejemplo incremento de ventas ya directamente me voy a Whatsapp si esa es mi línea de trabajo si todavía soy un medio tradicional y espero la llamada telefónica lo podemos hacer a través de la llamada telefónica vemos que nosotros no nos funciona Whatsapp que somos más de messenger entonces hagámoslo a través de messenger queremos que le den like a la página pues póngale like o póngale el enlace otro tipo de call to action podría ser que me dirija a la recopilación o me redirija a un blog perdón a un formulario ¿cómo podría? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ah porque a lo mejor su objetivo en este momento no es posicionamiento no es venta sino que es captación de nuevos leads los leads son los nuevos o los posibles clientes los leads los leads los posibles clientes entonces usted dice bueno me interesa recopilar información ¿cuántos de nosotros hemos visto por ejemplo casi siempre lo vemos en publicidad de vehículos en publicidad de vehículos nos aparece usted le quiere dar click a la foto del vehículo que le aparece y directamente le dice automáticamente le rellena el nombre le recopila el dato del correo y le dice que confirme su teléfono y ya usted le da enviar y le dicen en cualquier momento uno de nuestros asesores se pondrá en contacto ¿por qué? porque esa información se va para una base de datos ya a las veces cuando ya hay una campaña dirigida o ya hay una promoción de un producto o servicio para nuestros intereses de repente me caen promociones de vehículos de esto de lo otro me están cayendo estas promociones y lo primero que pensamos quizás son estafas a lo mejor me están robando datos mi información y muchas veces no nos hemos percatado que nosotros mismos hemos brindado esta información entonces los call to action nos llevan a poder hacerlos más efectivos ¿dónde los podemos poner? al final del artículo o de la publicación dentro del contenido puede estar que en la imagen vaya un link de acceso lo que regularmente vemos en los en los email marketing que allí un call to action por ejemplo vemos iconos facebook instagram linking y usted le da cualquiera de esos botoncitos o cualquiera de esos iconos y lo manda a la red social que usted le dio clic por ejemplo en las en las barras de los costados en las barras laterales los pop ups o las ventanas emergentes cuando le aparece lo que les decía en algún momento que le pongamos el correo electrónico etcétera y ya eso nos lleva a otras acciones en los encabezados en los inicios de página los call to action podrían ser por ejemplo como les mencionaba facebook whatsapp etcétera 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 preguntas hasta acá en relación a los call to action ya habíamos aplicado algún call to action pregunto ok a mil a josé carlos perdón no sé dónde le estoy poniendo josé qué barbaridad carlos mauricio maldiciendo yo tengo una duda yo tengo una duda los call to action solo se pueden hacer cuando estamos haciendo campaña no se pueden crear en la publicidad orgánica verdad claro claro que se pueden crear en la publicidad orgánica la ventaja por ejemplo se hace una una publicación y en algunos casos le dice quieres agregar un botón de o en facebook con solo que a veces pongamos el número de teléfono ya nos hace el call to action les digo porque el otro día si me pasó puse el número de teléfono y automáticamente se hizo un call to action es decir que las las plataformas se han vuelto tan amigables con nosotros que casi que nos leen la mente por ejemplo ahorita tengo uno me está apareciendo una publicidad se llama pudiéramos hacer uno licenciada perdón sí sí todavía tengo nueve minutos ok tiene como compartirlo ahí o lo podemos ver el día de mañana a mil cara así rapidito muéstranos su pantalla por favor donde tiene la fanpage ya puede compartir no puede compartir pantalla compañero hola no lo escuchamos no lo escuchamos cómo se comparte pantalla usted está desde dónde está conectado con la clase se le fue el audio desde el celular ok ok bien tendría que estar desde la computadora para podernos compartir pantalla estoy en la computadora no en la clase en la clase tendría que estar en la computadora para podernos compartir pantalla usted ok eh Mauricio tiene acceso a alguna de las páginas o Brian y decirle que no yo no pude el que no pudo compartir pantalla no conseguir los accesos eh lo que pasa desde que mi departamento bueno estos niños están en Guatemala y todo lo hago por correo y cuando los empecé a pedir entonces como que ya empezaron a sospechar verdad entonces ni me ha respondido ok vaya usted ya la mire si pero perdón tengo la computadora abierta aunque sea así ah lo que pasa que tiene ok lo que pasa vaya póngalo pero se le va a hacer un poquito más difícil eh póngalo ahí veámoslo intentémoslo así ok ok ay si se ve bien pequeño trate de acercarlo un poco más voy a tratar de hacerlo eh desde acá permítame yo a ver si puedo eh alguien tiene acceso a alguna eh alguna fanpage compañeros no yo tengo pero es instagram vaya este nos puede compartir compañera ok ya tenemos poquito tiempo voy vamos a vamos eh solo recomendación Amilcar para poder hacer el ejercicio si no tiene instalado zoom en su computadora procure instalarlo y la próxima se conecta desde la computadora para poder compartir pantalla por ejemplo yo les puedo compartir mi pantalla estoy desde la computadora doy la clase y les comparto mi pantalla porque así se nos va a hacer un poquito difícil pero si vamos a hacer el ejercicio no se preocupen vamos pasito a pasito María José no me deja eh ya está habilitado fíjese pero no me aparece no le aparece vaya no se preocupe vaya no se preocupe eh Brian usted tiene algún acceso a alguna fanpage no licenciada no tiene vaya yo tengo una en Instagram tiene Instagram pero no pudo compartirla eh ahorita puedo probar intente usted ya ha hecho call to action en Instagram compañera eh no 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 tampoco vaya eh por el tiempo si hay que hay que dedicarle un poquito de tiempo para hacer la práctica del call to action lo que les recomendaría eh bueno en el caso del compañero Amilcar solamente que instale eh zoom en su computadora si no la tiene instalada y se conecte desde la computadora para que nos pueda compartir pantalla en el caso de los demás como no tenemos así claridad donde lo vamos a hacer usted decide si hacemos las prácticas de la estrategia de Ingo Marketing en la red social que usted prefiera por ejemplo si usted prefiere a aprender a hacer las estrategias de Ingo en Facebook creese una página solo para fines académicos para el ejercicio y vamos a hacer los ejercicios de segmentación y todo eso para que cuando veamos la y podamos implementar la estrategia o hacer la estrategia se le facilite y cuando usted ya piense eh o le tenga o tenga que hacerlo ya se le va a ser más fácil hacerlo yo no tengo inconveniente en compartir no puede vaya no se preocupe cuando eh por mí no tengo ningún inconveniente que lo compartírselos pero le voy a ser honesta prefiero que usted lo haga porque a lo mejor yo se lo voy a hacer sumamente fácil y a la hora de las horas usted se me va a quedar solito y mejor hacemos las prácticas así dirigidas si les pediría que si pueden hacer una página es sumamente fácil y en el caso del compañero como ya les decía él ya tiene el acceso solo que no tiene instalado me imagino Zoom en la computadora y así el día de mañana hacemos el ejercicio para que se nos facilite poder aplicar los card to action en el caso de Carlos Mauricio hágase una página Carlos a lo que usted me estaba diciendo hola perdón compañero lo puedo hacer en cualquier plataforma si 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 en cualquiera cual ha pensado ahorita instagram va instagram entonces Carlos Mauricio yo tengo la fan yo tengo una fanpage pero es del negocio de mi mami de la pupusería y de esa si tengo acceso y que estamos esperando Carlos Mauricio mire rato hubiéramos hecho el ejemplo nos hubiera dado Carlos ay carleto es que como todos se pusieron y yo quería yo ahí levantaba brincaba verdad solo que no sé dónde puedo poner aquí para hacerla el compartir eh ahí dice screen share share screen verdad eh ahí le damos compartir pero de verdad no me puedo quedar más tiempo a partir de mañana les prometo que si ustedes me lo permiten yo me puedo quedar más tiempo con ustedes hoy se me hace sumamente imposible porque estoy cerrando un grupo mañana ya no voy a tener ese grupo yo finalizo con ese grupo el día de ahora y o sea buenas noticias para ustedes nos podemos quedar más tiempito para que podamos aprovechar o por lo menos que nos quedemos unos 10 minutos más y que esos 10 minutos más los aprovechemos para hacer el ejercicio por eso no me preocupo vaya yo mande una preguntita rápido eh fíjense que el en la página de la funeraria está en un correo personal mío o sea ahí la habría en ese momento pero o sea la empresa tiene su propio correo ah no todo eso lo vamos a editar no se preocupe lo vamos a editar no lo he pasado por miedo de que o sea después no pueda no me pueda porque hay un montón de nombres similares en otros países y no me deje porque ya como que lo intenté y no me dejó después el el correo usted quiere desligarse que su correo se desligue así es o sea hacerlo como el correo de la de la empresa ok para o no lo vamos a cambiar lo vamos a cambiar o sea usted lo creó pero hay un correo de acceso que claro hay que esperar un proceso que facebook nos pide verificaciones y hay que seguir todos los pasos o lo que yo le recomiendo sería agregar el correo hacer los pasos que le dice en su correo de verificación y todo y en unos seis días cuatro días quitamos el personal y ya nos quedamos solo con eso para que todas las notificaciones y todo lleguen a ese correo o pueden estar los dos en algún momento que quiera quitarlo pueden estar los dos no hay problema pueden estar los dos no sé si se refiere a que la información de la de la de la página quiere que se cambie o es lo que llega directamente a las notificaciones solo aclarando no o sea lo que quiero es como desligar mi correo personal al de la página vaya entonces para para no no quitarles más tiempo a ustedes y no seguir esperando hacer seguir esperando a los compañeros tratemos de hacer igual esto no solamente es para los compañeros compañeritas aquí todos vamos a hacer práctica claro va a depender de lo que usted quiera incorporar las señoritas también porque habían estado calladas hasta Ana María ha estado callada me aflige ok estaba escuchando a Bahía Bahía ok si yo también estaba escuchando Bahía si podemos tener para mañana la página no tiene que tener muchísima información solo necesitamos el muy esqueletito para poder hacer el ejercicio y voy a explicarles otros elementos que les van a sumar a ustedes al momento de su estrategia pero hoy por hoy quiero quedarme más tiempo pero si no pues me reclaman los otros compañeros que llego muy tarde así que nos estamos comunicando cualquier duda estamos a la orden mañana nos vemos a las 8 un punto tráigase su tacita de café que mañana si vamos a tener más tiempo para disfrutar la clase así que los espero mañana pasen feliz noche descansen se porten bien y se cuidan gracias gracias a usted gracias a usted gracias a usted